¡Suscríbete! ...mano a mano, Meléndez, absoluto. ... ...por dentro, Bambina, acá está... ...Botirelli, la barrida de Meléndez... ...le sacó quirúrgicamente... ...Sangüesa, la ganó... ...Cartitos Villanueva para Lauda... ...Villanueva, interrupción de Meléndez... ...Lavocca nulo y Caroni... ...un pisto para el equipo de Colocorino... ...Sangüesa... ...¿se acuerda alguna llegada lítida de la Católica? ...la polémica puede ser... ...la de Gutierrez... ...Meléndez... 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 ...están interesados en el ariete popular... ...Gana Meléndez para el equipo de Colocorino... ...Mobáñez... ...barón para el Bocha Carrasco... ...otra para Ibañez... ...arriba de Meléndez... ...por dentro de la Católica... ...por dentro de la Católica... ...por dentro de la Católica... ...vamos, fuera con Madrid... ...Mobáñez... ...Prediré... ...el partido es viralísimo... ...de el torneo de clausura... ...en vivo exclusivamente... ...a través del CDF... ...a correr el Bambero... ...35 minutos del primer tiempo... ...Gutierrez... ...Gana Meléndez... ...Miráñez... ...ojo con Ezequiel... ...Miráñez... ...al piso Meléndez... ...al lateral... ...alvíodo... ...Riveros... ...Digiera por dentro... ...Grabó Meléndez... ...este es Bingo Salcedo... ...aí con Arturo Sangüesa... ...el Chucky González... ...y después... ...lo de Católica... ...realmente llama... ...mucho... ...mucho... ...ahí está Cantero... ...primero ha llegado... ...Rotrigo Meléndez... ...es el tiempista de Colo Colo... ...media vuelta de canules... ...eh... ...para los aplausos que bajan... ...Villanueva... ...un problema muscular... ...la pierna izquierda... ...el lunes se realiza... ...una ecoterapia... ...el partido terreno... ...del equipo Colo Colino... ...Contreras... ...Gana Meléndez... ...el normal 3-0... ...le gana Colo Colo... ...es bueno... ...la temperatura... ...de la cuenta... ...Riveros... ...inteligentemente... ...Muñoz pone a Meléndez... ...ahí... ...en el palo... ...de la mano izquierda... ...Canule salvó... ...a Colo Colo... ...porque era el primero... ...de la noche fría... ...en Santiago... ...estuvo muy cerca... ...el zurdo Riveros... ...estuvo muy cerca... ...el zurdo Riveros... ...se fue de favorito... ...se iba por fuera... ...Gutierrez... ...por dentro... ...el centro... ...la barrida de Meléndez... ...será tiro de esquina... ...será correr... ...para la Católica... ...Villanueva... ...la barrida de Meléndez... ...lateral... ...el super Miralles... ...se viene... ...se viene... ...se viene... ...se viene... ...se viene... ...el Miralles... ...cortó para el centro... ...siempre Miralles... ...pasó Miralles... ...a medias Meléndez... ...siempre Miralles... ...qué bonito juego de Miralles... ...Meléndez... ...tranco el tranquito... ...como decía... ...Castón Comán... ...que no está... ...levanta la vista... ...Jerez... ...el centro... ...atención... ...está el mago... ...Valdivia en cara a Valdivia el pase... ...atención... ...Calule, Calule, Calule... ...Calule, Calule... ...Grantes... ...Calule, Meléndez... ¡Gracias! Para Sangüez, me da vuelta de Sangüez Por ahí fue La Sankiri se mete en el área Ríe en los últimos niños ¡El centro está! ¡Sacó Beléndez! Para el respiro Colocolino Fura para Víctor Aquiro Por este otro lado Andi Bañez Siempre Aquiro Lo lleva en rienda corta, lo esperó Caruño Beléndez Será latirado para el equipo de Colectivo de la Valle El equipo de la Cesterna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El centro! ¡Arriba Moya! ¡Le va a quedar Aruca! ¡Gracias! ¡Arriba Moya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Arriba Moya! ¡Arriba Moya! ¡Villanueva! ¡Ese campeonato se produce! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 El primero de Rivero significa Selman luego hubo falta En el futuro este y nosotros estamos a través del CDF Se viene Toroza, muy bien otra vez. Menéndez, acá está París. Una ofensiva a Lucas prácticamente. Hacemos una media vuelta al primer equipo. Exacto. Lo trabó Magaláez. Se viene Toroza, siempre Toroza. Un rebote en Menéndez. Siempre está donde debe estar y va a ser que anule a Toroza. El capital del equipo con los colores se viene del cabo. Menéndez. Menéndez, Víctor Salí. No hay 27 minutos tras el segundo tiempo ya lo veíamos. Y pido arriba el Castillo. Vas a estar certidado. Los alceros estrenadores del Mundo de la Cana Coromental. Meléndez. Epa, ¡Meléndez! ¡Bolazo! ¡Gooooooool! Esa es la importancia de Meléndez de llegar, de atreverse, se atreve Meléndez, hay un 2, controla la pelota a Cáceres, se la juega en profundidad y Meléndez define como crack, tocando sobre la salida, sobre el cuerpo de Nicolás Pérez, eso es muy bueno de Cáceres, un toque de zurda, colazo realmente el de Rodrigo Meléndez para el 3 a 0 me parece definitivo. No, está al final, esto le dio la pausa que hace Cáceres, que permite que el Ligue justo le pasa atrás rompiendo la línea de Meléndez, que ha hecho un muy buen partido y que lo...